buenas tardes señoras hoy vamos a seguir trabajando como estábamos realizando nuestro sede cocina en drapeados o capitone listo estamos en hacer el drapeado de microondas el techo que les dije 120 x 70 listo aquí está miren ya lo he terminado todo así les va a quedar ya miren acá también este es otro punto como les dije este es otro punto que lo pueden hacer también y aquí le ponen una perlita pero rayan por el lado derecho ya y aquí tenemos otro punto nosotros vamos a trabajar si ustedes desean también lo pueden dejar en este punto lo pueden dejar en este punto pero yo lo voy a cambiar pero esto ahorita no primero quiero rayar todo hacer todo quedar aquí luego vamos a amarrar acá los nudos para que salga otro punto pero hasta aquí quiero que todas terminen listo este es por el lado derecho y por el lado revés listo ahora vamos a rayar no es para hacer nuestra olla rosera que es de 80 por 80 listo entonces te lo vamos a dejar a un costado para trabajar después pero nos toca hacer nuestra olla rosera ya la parte de arriba de la tapa ahí vamos a poner el drapeado entonces qué pasa vamos a estirar la tela como les dije estiramos la tela y vamos yo como les he dicho estoy en una mesa de maderita y le he puesto alfilercitos para que no se mueva la tela con tener en aquella filer es lo que les estiró la tela y empiezo a medir aquí 80 por 80 entonces bien medido 80 por 80 no y mi medida por cada cuadradito es tres por tres no entonces miren ustedes aquí hay rayado todito ya está rayado y como la regla es esta regla mide 60 no me alcanza no entonces yo con centímetro he medido 3 3 3 3 3 y 3 por aquí 3 pero también he medido 3 al medio porque porque para que me salga bien uniforme los los cuadraditos entonces ustedes ven que tengo bien y ahora lo estoy uniendo miren en medio en esta parte de la mitad también los tres centímetros para encajar porque la regla no me va a alcanzar para hacerlo todo una sola línea así y así voy a ir terminando y luego recién voy a cortar pero primero voy a terminar de rayar y luego voy a a marcar el cuadraditos vamos a trabajar listo ahorita les muestro voy a terminar esto entonces ya hemos terminado de marcar los cuadrados ahora qué vamos a hacer vamos a marcar en qué cuadrados vamos a trabajar como les dije me dejan un cuadrado en todo el contorno ya en todo con uno se deja uno como costura entonces dejo a este y dejo este de acá ya entonces empiezo a trabajar por este lado marco acá un cuadrado si como un cuadrado no aquí miren no si no si no y así dejando un cuadrado vamos a marcar porque en estos cuadrados vamos a trabajar vamos a ver cómo nos queda aquí si si nos deja dos cuadrados listo miren y aquí nos queda este de costura aquí no se ha quedado exacto perfecto ahora vamos a mirar hacia hacia arriba si nos va a encajar entonces dejamos uno marcamos ese no entonces dejamos otro y así dejando uno listo de esta forma vamos a marcar dejando un cuadrado dejando un cuadrado para ver y aquí no le prende mucho la que como ustedes saben listo aquí si aquí listo aquí miren yo debía terminar hasta aquí tengo ochenta como el otro me ha pasado hasta aquí tengo ochenta entonces le he aumentado un cuadrado más una línea más que va a ser la costura no me quede para que no me queden los dos porque aquí debía de acabar y me quedaría dos cuadrados sobrando y mucho voy a agotar entonces que he hecho mejor es que nos sobre que nos falten entonces que he hecho he marcado un 3 más o sea tengo 83 ya entonces miren entonces termino aquí y va a quedar este de costura y recién voy a cortar como hicimos la primera vez voy a cortar dejando un pequeño una pequeña costura de tela dejamos y cortamos ya para nuestro drapeado ya hemos marcado nosotros donde vamos a trabajar listo de esta forma ustedes tienen que realizar el siguiente procedimiento entonces mire yo estoy marcando y lo voy a marcar todito para eso me sirve para no equivocarme los cuadraditos ya donde voy a trabajar me sirve como referencia para dejar el espacio que debe ver este cuadrado y cuadrado listo señores entonces así de esta forma estamos ya drapeando para la olla arrocera listo señores trabajen por favor rayen tengan paciencia y todo les va a salir bien nos vemos el lunes y 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